Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molinas, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Buenos días, hermanas, hermanos, una vez más acá Corina Garrido con ustedes para compartir una nueva lección de un curso de milagro desde Lima, Perú. Muchas gracias Cori, continuamos con esta lección tan hermosa que es, dice, lección número cien, yay, estamos en la lección cien, dice, mi papel en el plan de Dios para la salvación es esencial, tal cual. Adelante Cori. Esta lección es hermosa y nos empieza manifestando lo siguiente, dice, del mismo modo en que el Hijo de Dios completa a su padre, así también tu papel en el plan de tu padre completa dicho plan. Cuando mentes separadas, como estábamos nosotros, ¿no? Cuando mentes separadas comparten una sola función, se unen en un único propósito. Y hoy, en esta lección preciosa, se nos señala que la voluntad de Dios para ti, para mí, para cada uno de sus hijos, es perfecta felicidad. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan. Ellos verán su función en tu luminoso semblante y oirán a Dios llamándoles en tu risa feliz. Hermanos, cuando entramos en esta conexión, nosotros, finalmente, la felicidad que exterioriza nuestra, ese brillo, ese brillo hermoso, auténtico, de sabernos uno con nuestro padre, inspira, expandimos esa plenitud, ese gozo, esa paz. Y de esa manera, permitimos y hacemos recordar a nuestros hermanos que ellos también merecen eso, que para ellos también es esa felicidad y esa paz. Y es como que nosotros, en realidad, a través de nuestras vivencias, a través de nuestro ejemplo, los llevamos y los animamos y los inspiramos a recordar que ellos también forman parte esencial, son parte esencial en el plan de Dios, en el plan, este plan de salvación. Cada uno de nosotros es importante. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él envía puedan entender su plan. Es lo que nos dice la lección. Ellos verán su función en tu luminoso semblante. Eres ciertamente, hermanos, somos ciertamente esenciales en el plan de Dios. Sin tu dicha, su dicha no es total. Dios, en definitivo, no se concibe separado. Él sabe que no está separado de sus criaturas, de sus hijos. Somos nosotros los que vamos a sanar ese pensamiento, esa idea, esa fabricación de pensar que estábamos separados o a la deriva, porque eso no existe, no es tal. Y acá hay algo hermoso. Del mismo modo en que tu luz aumenta el fulgor de todas las luces que brillan en el cielo, así también tu dicha, tu dicha, en la tierra exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a ti en el plan de Dios. En verdad, hermanos, miren qué importante es lo que nosotros decidimos pensar, lo que nosotros decidimos vivir. Qué importante es lo que nosotros elegimos, porque una vez que conectamos con el amor maravilloso, y nos hacemos uno con nuestro Creador, diluimos ese error de que somos algo distinto o separado de Él, en ese preciso instante, las personas que nos rodean, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, al ver esa luz que solamente brota de acá, de interior, no es una luz externa, no es definitivamente nada que venga de afuera, sino esa luz que somos y que empieza a expandirse, empieza a transmitir y a manifestar el amor de Dios. Cómo desde esa conciencia logramos que nuestros hermanos recuerden y anhelen eso que ya es de ellos, pero que por también las ideas preconcebidas o un sistema de creencias que pudieran de pronto haber elegido, olvidan que ya son parte de esta plenitud y de este amor, de esta paz universal. Hoy no nos permitimos estar tristes, hoy abrazamos lo que Dios trajo para cada uno de sus hijos, la felicidad. La condición natural nuestra por ser hijos es la felicidad. Ese es nuestro estado natural, como la salud plena es el estado natural de un hijo de Dios. Con nosotros conectar y ser conscientes de que somos partes de ese plan de Dios para la salvación, solo con ser hermanos, estamos expandiendo esa luz, estamos expandiendo ese perdón, estamos expandiendo el plan de salvación y animamos e inspiramos a nuestra familia, a nuestro entorno donde estemos a que también digan ese brillo también está en mí, esa luz, esa paz, ese amor también está en mí. Y hagamos entonces, y se extienda, y se haga verdad, y se haga realidad acá, este hermoso plan de Dios para nosotros. Hoy, en las sesiones de práctica, se nos invita, en el ejercicio del día 100, se nos está invitando a dejar que la felicidad brote en nosotros, a que conectemos acá en nuestro interior, con esa luz, ese amor que somos, y vivremos esa felicidad que ya nos ha sido otorgada. Que le quitemos esas capas bajo las cuales la habíamos como ocultado o la habíamos olvidado, capas que estaban construidas con creencias erróneas. Soltemos esas creencias, soltemos que es posible que una amenaza nos pueda tocar o nos pueda dañar. Esa es una fabricación terrible que no es real. Saquemos esas capas y conectemos hoy y comprendamos que nuestro papel, tu papel, es ser feliz. Eso es a lo que has venido a este plano, a ser feliz, no a sufrir, no a angustiarte, no a ponerte furioso, no a estar resentido, no a estar sintiéndote víctima, nada de eso. Tu función es encontrar aquí la felicidad y encontrarla ahora, no mañana, no después, no más adelante, no cuando estés listo. Listo siempre estamos, porque nuestra esencia ya es perfecta. Nuestra esencia inocente, nuestra esencia ya es amor y espalda. Conectemos entonces con esa felicidad y porque finalmente esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra dicha, la voluntad de Dios es que vivamos plenamente y esa felicidad que Él pensó para nosotros, no la alejemos, no la echemos de nuestra vida, sino todo lo contrario. Al ser felices estamos siendo testimonio de nuestra condición de hijos de Dios. Entonces, abrámonos a esa maravillosa verdad y recordemos siempre que nuestro papel en el plan de Dios es esencial. Cada uno de nosotros, tú, yo, Jenny, todos, estamos llamados a volver al Padre, a recordar que no, que la separación no es, no es una, no es la verdad. Y entonces, hoy día practiquemos desde la dicha y desde la felicidad que somos esenciales en esta, en este plan de salvación. Mi mamá, Jenny, te paso la palabra. Gracias, Cori. ¿Sabes, Cori? Cuando tú hablabas y leíamos el texto, yo me estaba cuestionando, preguntándome, ¿no? Antes de conocer el curso de milagros, sí, pues, estaba muy dormida, muy dormida, porque hacía el papel de víctima y uno de los papeles era que yo me quejaba, ¿por qué mi mamá? Ay, perdón. Y yo me quejaba. Si esta parte lo borras, ojo, lo anterior. Gracias, Cori. Cuando tú empezabas a leer y a interpretar esta lección, yo recordaba, ¿no? Yo recordaba mucho antes de iniciar este curso de milagros, lo dormida que estaba, ¿no? Y hacía mucho el papel de víctima. Me contaba historias, ¿no? Como, por ejemplo, me decía, ¿cómo es posible que mi mamá me haya abandonado, me dejó? La juzgaba a ella inconscientemente y muchas veces conscientemente, ¿no? Y con este curso de milagros, no sabes lo agradecida que estoy de poder despertar, de poder hacerme cargo a mí misma, y que todo, absolutamente todo lo que he pasado ha sido perfecto, ha sido lo mejor que me ha podido pasar, ¿no? Y entonces, ahora en esta lección te dice, el papel en el plan de Dios para la salvación, tu papel, mi papel, es esencial. ¿Por qué? ¿Por qué es esencial? Porque nosotras, las que estamos llevando el curso, o todas las personas que están siendo conscientes de que nosotros somos los únicos responsables, sabemos que definitivamente la felicidad, la paz no está afuera. Ya nos permitimos ver de otra manera la vida desde el para qué, que hay en mi mente que estoy reflejando, que hay en mí que estoy atrayendo, ya no hacemos el papel de víctima. Entonces, este regalo maravilloso de esta lección número 100, es como que Dios, cuando estás en el cielo, entre comillas, porque todo es literal, es como que te dijera, a ver, tú vas a ir a la tierra, Jenny, te vas a llamar Jenny, te vas a poner este uniforme, y vas a bajar a la tierra, y quiero que despiertes a tus hermanos, porque tus hermanos están muy dormidos, pero tú te vas a encargar, obviamente, en ese lugar no hay fecha, no hay hora, te vas a encargar de poder despertar, y esto es el despertar, el despertar es que no seamos partícipes de la victimez, que no seamos partícipes de la culpa, de miedo, de la rabia, de la ira, más al contrario, ese es nuestro papel, nuestro papel es que nos salvemos, salvar es ver de otra manera la vida, salvar es el perdón, es borrar todas esas ideas cerradas, que lo único que nos llevan es a estar en ese lugar del ego, del miedo, de la culpa, de la victimez, de la rabia, entonces, también, seamos muy respetuosos también del proceso de cada ser humano, es como que a la oruga, tú lo ves a la oruga y le quieres convertir en una mariposa, no, todo tiene un proceso, nosotras hemos pasado ese proceso, no sé, no sé, yo siempre digo, ay, ¿qué hubiera pasado si a los 30 años yo hubiera conocido el curso de milagros? ¿Qué hubiera pasado si a los 20 años no? Fue en este momento, en este momento es perfecto, por alguna razón tenías que vivir, tenías que estar anestesiada, tenías que estar dormida, pero hoy ya estás despertando, no sé cuánto tiempo tengas, no sé cuántos años tengas, no importa, pero lo más importante es que hoy tú ya eres consciente, eres más consciente que tú eres la única que tiene que tomar decisiones cada instante, o te salvas y te perdonas, ojo, salvar y perdonar significa borrar esas ideas, esas creencias, o sigues en este mundo del ego, tú decides y tú eliges, ¿no? Lo importante es que al final, así tengas 20 años, tengas 50, tengas 60, tengas 70, o bueno, pues ya te quedaste dormida, todo, todo en esta etapa pues regresarás, regresarás para que en algún momento llegues a este final, que es el despertar, ¿sí? Y que es simplemente que mi papel en el plan de Dios para la salvación es muy importante, es muy importante, las que estamos en este curso de milagros, es muy importante que despertemos y desde ese despertar también acompañemos a nuestros hermanos a despertar desde la muerte, ¿sí? Gracias, Cori, gracias de todo corazón, gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio, muchas gracias a seguir platicando este curso de milagros, es nuestra medicina, es nuestro desayuno mental, ¿sí? Y a practicar. Gracias, el día de mañana nos vemos en la siguiente lección. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.